Las sacudidas de la guerra en Siria siguen haciendo temblar al vecino Líbano. En la ciudad libanesa de Trípoli, dos días de enfrentamientos entre partidarios y detractores del régimen sirio han dejado al menos tres muertos y decenas de heridos. En los choques en los que se han utilizado armas automáticas y lanzagranadas, se han enfrentado vecinos de dos barrios, uno de mayoría suní y el otro de mayoría alawí, partidario del régimen sirio. Parece que los sabijas han recibido la orden del régimen sirio de abrir una batalla en Trípoli, como medio para ocultar lo que está ocurriendo en Al-Queser, pero nosotros no reservamos el derecho a contraatacar, afirma un suní. La situación sigue siendo tensa, a pesar de que el ejército ha reforzado su presencia en la zona y actúa como fuerza de interposición. Estos enfrentamientos intercomunitarios han sido frecuentes en Trípoli desde que comenzó la guerra en Siria y han dejado decenas de víctimas.